Rubén Capdevila es el nuevo ministro de Cultura licenciado, Rubén Capdevila, exdirector de la Biblioteca Nacional del Paraguay, Foto, Gentileza SNC. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp. Él mismo se desempeñaba como director de la Biblioteca Nacional y afirmó estar muy compenetrado con todo el proceso de la Secretaría Nacional de Cultura. Hoy se dio a conocer el nuevo titular de la Secretaría Nacional de Cultura, SNC, Rubén Capdevila, y en comunicación con la 1020AM dijo que seguirá trabajando al frente de la SNC. Trabajo hace siete años en la Secretaría Nacional de Cultura. Fui primeramente coordinador del programa Fondo de Cultura para Proyectos Ciudadanos y el programa de publicaciones de la SNC en la época de Tizio Escobar. Posteriormente fui director de planificación y proyectos de la SNC ya en la gestión de Mabel Causarano, desde ahí impulsamos el Plan Nacional de Cultura, la política de la descentralización de la gestión cultural que son líneas de acción que vamos a mantener y seguir apuntalando, empezó contando. Desde el 2014 estaba trabajando como director de la Biblioteca Nacional donde impulsó un proyecto de modernización de los servicios de la Biblioteca Nacional y de visibilidad de la política cultural desde ese espacio con mucha participación en el ámbito internacional. Primer laboratorio de restauración de libro y papel mencionó que el país cuenta con el primer laboratorio de restauración de libro y papel. Tengo 40 años, estudié la carrera de psicología y soy especialista en gestión pública para el desarrollo humano y después me especialicé en restauración que es el área dentro de la bibliotecología que yo desarrolló, restauración de libros antiguos y de papel. En la biblioteca lo primero que hice fue crear el laboratorio de restauración de libro y papel, fue el primer laboratorio del país, en materia de restauración de papel, dijo entre otras cosas. Al momento de ser consultado si le tomó por sorpresa la designación o si ya venían conversando, expresó que no fue tan de sorpresa. No me tomó tan de sorpresa el cargo porque siempre estuve muy compenetrado en la Secretaría de Cultura, es ciertamente un poco sorpresivo pero me siento tranquilo, mencionó. Líneas estratégicas de trabajo así también habló de la propuesta de un plan de acción que presentaron y que tiene mucho que ver con lo que se viene desarrollando desde la época de Tizio Escobar. Son las tres líneas estratégicas protección del patrimonio cultural, fomento de los procesos culturales y el fortalecimiento institucional son los ejes que se vienen trabajando desde la época de Tizio Escobar y vamos a seguir en eso, adelantó. Estados Unidos advierte de más sanciones contra Rusia con robots descubren milenarios entierros y galerías en Perú. Facebook detecta a usuarios que intentan confundir sobre noticias falsas. Niña necesita 36.000 dólares para escuchar mejor sismo de magnitud 6,3 sacudió a Venezuela contenido externo patrocinado. A has sido organizado.